La Vía Verde es un antiguo trazado de tren, de vía de tren, donde le quitaron las vías y han hecho un recorrido para ir en bicicleta, andando o en caballo. El kilómetro cero de la Vía Verde de Valdez Afán empieza en la Puebla de Ijar y termina en Tortosa. Son 140 kilómetros casi, no llega, pero le falta poquito, pero son 140 kilómetros. Y tiene diferentes etapas y diferentes tipos de recorridos. La primera parte, hasta Alcañiz, es subida. De Alcañiz a Valdalgorfa planea y luego hay un trocito, a partir de Valdalgorfa a Valderrobres, que hace un poquito de sierra. Y a partir de Valderrobres hasta Tortosa es todo o llano o en bajada. Hay usuarios un poquito más entrenados, que salen habitualmente, y son aquellos los que hacen etapas más largas. O se hacen la Vía Verde entera en un par de días o en tres. Y luego hay otros usuarios que son más de tipo familia, que hacen un recorrido un poquito más corto. Sobre todo empiezan aquí en Cretas, porque es el punto más santo de la Vía Verde, y hacen diferentes tramos. O 20, o 28, o 30, o incluso llegan a esta Tortosa, que son casi 50 kilómetros. El pico de afluencia es Semana Santa. Como está concentrado en cuatro días, es una época que hace buen tiempo, es el pico de afluencia. Durante toda la primavera y otoño es la mejor época para hacer esta Vía Verde, ya que el clima acompaña. Y encima tenemos agua en los ríos, donde uno se puede bañar, porque hay diferentes pozas de baño por las cuales pasa la Vía Verde. A lo largo de la Vía Verde hay diferentes antiguas estaciones de tren, que son alojamientos turísticos, ya sean restaurantes, albergues u hoteles. Aparte de los alojamientos, tenemos los bares y restaurantes, servicios de alquileres de bicicletas y transporte como es el nuestro. Y además, al lado de esto, pues hay otras actividades deportivas, como senderismo, barranquismo o escalada. Cada día lo que prima más es el cicloturismo. Mucha de la gente que viene aquí es de las vías verdes que más les gustan. Muchos de los que vienen, como os he dicho, hacen cicloturismo y no es solo hace nuestra Vía Verde, sino que no hacen muchísimas más y es de las que más les gusta.